Queridos estudiantes del Poli, primero quiero felicitarlos. Desde hoy inician una nueva etapa en sus vidas. Este será un proceso que tanto para ustedes como para nosotros traerá mucha satisfacción, porque el Poli será el punto de partida de grandes sueños y metas por construir. La educación es parte vital de su proyecto de vida y ustedes nos han elegido para edificar a través de nuestra educación diferente y de calidad sus sueños y aspiraciones, que les permitirán formarse como profesionales éticos, ciudadanos con valores y sobre todo como buenos seres humanos. Su paso por nuestra casa de estudios no es una casualidad, ahora es una realidad que refleja el esfuerzo individual y de sus familias, el cual esperamos lo vean recompensado a través de grandes aportes que ustedes, futuros profesionales, le harán al país, a la sociedad en general y por supuesto a ustedes mismos. El Poli les dará las herramientas necesarias para que sean profesionales íntegros y ejemplos de valores como la solidaridad, el respeto, la equidad, la ética y la responsabilidad por el medio ambiente. Tengan la certeza que en el Poli todos estamos trabajando por entregarles educación de la mejor calidad, porque ustedes son nuestra razón de ser, son nuestro mayor orgullo. Bienvenidos. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Gracias.